Hola amigos, hoy tenemos otro libro de pájaros, qué emoción, ¿verdad? Estamos aprendiendo mucho sobre los pájaros, espero que estén viendo por las ventanas, cuando salgan a caminar, espero que estén mirando muchos pájaros y observando los pájaros. Uy, me acuerdo que vi que Santino tenía binoculares para ver, eso se puede usar, sirven mucho para ver a los pájaros y para estarlos observando. Ok, excelente. Este libro se llama Sobre los Pájaros, una guía para niños, escrito por Catherine Sill, ilustrado por John Sill. Uy, perfecto, Sobre los Pájaros y está en inglés y en español. Yo lo voy a leer hoy en inglés, pero por eso está en dos colores las letras, el inglés en negro y el español en azul. Sobre los pájaros. Los pájaros tienen plumas. Uy, ya sabemos eso, ¿verdad? Todos los pájaros tienen plumas. Ese pájaro tiene plumas rojas, plumas cafés, poquitos plumas negras. Uy, muy bien. Uy, qué lindo, pájaro rojo, ¿verdad? Las crías de los pájaros salen de huevos. Uy, mira, ese pájaro, ese es un milo y sus huevos son azules. Y mira aquí, el pajarito salió, quiere su mami, quiere comer. Algunos pájaros hacen sus nidos en la tierra. Uy, cuando vamos a caminar en el bosque, tenemos que tener mucho cuidado de no pisar algún nido de un pájaro, ¿verdad? En el piso. Aquí está el nido de ese pájaro. Algunos los hacen en lugares muy altos. Mira, esa águila de cabeza blanca hizo su nido muy alto para que nadie puede llegar y agarrar uno de sus huevos. Quiere proteger a sus huevos y a sus bebés. Y otros no hacen nido alguno. Uy, muy interesante. El pingüino que no sabe volar tampoco no hace nido. Uy, muy bien. Aquí está el pingüino con su huevo, pero no tiene nido. Los pájaros tienen distintos modos de viajar. Ah, mira, esos pájaros, esos son gansos canadenses. Y esos gansos están volando en formación de B. La mayoría de los pájaros vuelan. Mira, como el colibrí, vuelan, ¿verdad? Él sabe volar y mueve muy rápido sus alas. Pero algunos nadan. Mira, aquí está el pato arcoiris. Y el pato arcoiris puede nadar. Y otros corren. Uy, mira ese pájaro. Ese es un correcaminos norteño. Y puede caminar, puede correr. Digo, muy, muy rápido. Los pájaros pueden formar bandadas. Uy, mira ese, un grupo de pájaros se llama una bandada. Ese es la bandada de ese pájaro que es un tordo sargento. Mmm, qué bonito. O vivir solos. Uy, ese búo vive solo. Uy, no vive con otros pájaros. Está solo. Prefiere estar solo. Los pájaros usan el pico para recolectar alimentos. Y, mira, cada pájaro tiene su pico distinto para buscar la comida que más le gusta. Ese pájaro tiene un pico largo y delgadito para agarrar peces. Uy, ese pájaro tiene un pico cortito para agarrar insectos. Uy, ese pájaro tiene un pico muy duro para agarrar nueces o frutitas. Ese pájaro tiene su nido muy largo para que se pueda meter el pico adentro de la flor y tomar el néctar de la flor. Uy, mira, ese pájaro también tiene su pico muy duro para poder abrir y comer semillas. Los pájaros cantan para que otros pájaros sepan cómo se sienten. ¿Será cantando para decirle a sus amigos que está feliz o que está triste o que tiene miedo? No sé, no sé hablar el idioma de los pájaros. Me gustaría poder hablarlo, pero no sé. Hay pájaros de todos los tamaños. Uy, hay pájaros grandes, hay pájaros chiquitos, esa es la reflexión, ¿verdad, del pájaro? Hay pájaros medianos, hay pájaros de muchos diferentes tamaños. Los pájaros son importantes para nosotros. Y aquí están los dibujos de cada pájaro y dicen más información de cada pájaro. Muy interesante. Colorín colorado. Este cuento se ha acabado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!